Y en esta nueva temporada aquí en la radio, en la FM 107.9, después de nuestra etapa estival, hemos comenzado con muchos de los apartados que hemos mantenido durante todo el año y los amigos de Curroja también van a estar presentes en esta temporada 2022-2023, hasta el próximo mes de junio, donde terminará esta nueva andadura aquí en Radio Realejo, con muchas cosas para compartir con ustedes, amigos oyentes que siempre nos eligen aquí en la radio de siempre. Y hoy pues vamos a saludar al presidente de la entidad de Curroja en la comarca del Valle de la Orotava, donde estamos los municipios de Puerto de la Cruz, la Orotava y los Realejos. Yo siempre digo porque ellos tienen la sede debajo justo de nuestro edificio, donde está la radio, y por lo tanto somos vecinos también. Eliodoro, presidente, bienvenido a la nueva temporada. ¿Qué tal estamos? Hola, ¿qué tal José Manuel? Bien, gracias. Pues en esta etapa estival, los hombres y mujeres de Curroja han estado muy presentes en muchas actividades y además en muchos programas que están en marcha. Y ahora pues queda por delante bastantes cosas, ¿no? Sí, sí, todos los años tenemos mucha labor que hacer. Y bueno, en el verano las actividades principales, pues eso, que sacan a los mayores, hacen excursiones para que en su tiempo libre también ellos disfruten un poco. Pues ahí tenemos ese gran proyecto de acompañamiento con los mayores. Y ellos encantados de venir con nosotros, pues le hacemos excursiones, le hacemos talleres, le hacemos, pues, incluso a algunos le damos clases para que su nivel de conocimiento cultural pues aumente. También tenemos tenido un proyecto de enseñarles los medios de comunicación que actualmente están muy de moda, como es el teléfono móvil o es la tablet para que si ellos se quieren poner en contacto en cualquier momento o con algún amigo o un familiar, pues lo pueden hacer de forma muy tranquila porque ya saben manejar estos medios tan de moda ahora. Eliódoro, la Cruz Roja mantiene en esta comarca las tres sedes, pero en líneas generales es una sede sola, ¿no? Los Realejos, como yo decía, lo tenemos justo debajo aquí de los estudios de Radio Realejo, en lo que fue en su día el Centro Comercial o el Mercado Municipal. En el puerto de la Cruz es la casa más, es como una joya, ¿no? La más antigua de nuestra zona, ¿no? Que está en la calle Agustín de Betancur, lo que fue antes el Parque San Francisco, ahí enfrente. Y luego, pues, tenemos la más reciente de las sedes que ha sido en la Villa Rotava, en la zona del Mayorazgo. O sea, las tres sedes se mantienen abiertas. Sí, correcto, sí, las asambleas no han cerrado, aunque se han comarcalizado los servicios. Los recursos son los mismos, recursos tanto humanos como materiales son los mismos para, independientemente del municipio en el que se vaya a hacer la actividad. Esto ha mejorado muchísimo el servicio que espera esta Cruz Roja, porque al mancomunal ha aumentado, digamos, los recursos y entonces habrá mayor número de voluntariados. Hay más recursos materiales en temas de vehículos y en material de enseñanza y otros recursos de formación, que también es muy importante, la formación al voluntariado y también formación al exterior, porque no olvidemos que, por ejemplo, en Curros hay parte de cursos de manipulación de alimentos, cosa que es muy, muy importante, porque hoy en día, con la legislación que tenemos, para cualquier actividad donde se manipule algún tipo de alimento, pues será necesario contar con ese certificado que le acredita para estar en esa actividad donde hay alimentos de por medio. Entonces es muy importante todo este tema para seguir adelante, independientemente de la localidad donde se realice. Las tres sedes siguen en marcha, siguen abiertas, como tú muy bien las describiste, la de los Ralejos está justo debajo de Radio Ralejos, el puerto de la Cruz está en la calle Agustín de Betancourt, y en la rotaba en la calle Tomacerolo, que es la reciente, la más nueva, y que bueno que las tres unidas de forma de toda la actividad se unifica, y creo que estamos dando un servicio de acorde con la demanda que tiene la ciudadanía, que es mucha. Son muchos los servicios, son muchos los programas, incluso visitas a domicilios, acompañamientos y demás, más luego operativos cuando hay fiestas o eventos culturales, deportivos, que también Curroja presta, y luego están personas que necesitan que alguien les eche una mano, y eso sin duda también es la prioridad ahora mismo. Hay mucha gente que toca en las puertas de Curroja, ¿no? Sí, sí, efectivamente, todavía sigue habiendo mucha demanda social, y hay mucha gente necesitada, pues lo más común, quizás lo más conocido de la actividad que hacemos, es el tema de ayuda en forma de alimento, o en tarjetas de supermercado, porque en ocasiones tenemos alimentos para repartir, y en otras ocasiones lo que hacemos es que entregamos unas tarjetas, que en este caso está subvencionadas por el Ayuntamiento de la Orotava, y con esta tarjeta el usuario va al supermercado y compra exactamente lo que necesita. Pero, eso sí, con una condición que no sea ningún producto de tabaco ni ningún producto que contenga alcohol. El principal tiene que ser exclusivamente alimentos no perecederos, y según las necesidades que tenga el usuario. ¿Qué más novedades nos podrías dar? Porque el trimestre hasta diciembre hay muchas cosas que están ahora mismo en marcha, hay muchos proyectos, y luego también está la otra etapa, que también podríamos tenerla presente, porque es así. Cuando hay casos de emergencia, sabemos que Curroja está muy bien preparada, con tanto en algún siniestro que pueda haber, así, que nos pueda venir, ojalá que no, como ya se ha demostrado muchas veces, como incluso el último que hemos tenido, los temporales y demás, o cuando el volcán, o cuando hay que asistir en el mar, porque hay operativos también, o luego apoyar a otras fuerzas para que entre todos podamos socorrer a esas personas que puedan estar ahora mismo pidiendo ayuda, ¿no? Pero, claro, también es verdad que hay momentos en los que la gente está, como ahora mismo, en prealerta, por si pasa cualquier cosa, se incorporan, porque pueden estar ahora mismo trabajando, y muchos voluntarios, porque siempre lo hemos dicho, el alma de Curroja son los voluntarios, ¿no? Sí, sí, efectivamente, sin el voluntariado, Curroja no tendría ninguna razón de ser, sería otra cosa, pero no sería Curroja, entonces, el voluntariado está recogido como uno de los principios fundamentales de Curroja, y gracias a su labor y a su gestión, podemos llevar a cabo muchísima ayuda que la sociedad nos demanda al día a día. Entonces, las actividades quizás más importantes es que continuamos ayudando muchísimo a la gente mayor, porque hay algunos que se quedan solos en casa, pues entonces el voluntario acude a esa casa y le hace compañía, charla, le lee el periódico, ve la televisión juntos, algún juego de forma doméstica, pues lo entretiene, y esa persona se siente acompañada, mientras el familiar con el que conviven, pues está realizando su labor de trabajo, esa labor continuamos haciéndola, y creo que es muy, muy importante, además de estar pendiente de cualquier emergencia que surja, y lógicamente también seguimos con la cobertura de servicios preventivos, pues en fiestas y acontecimientos donde los barrios, en las localidades, nos han solicitado nuestra actuación, pues ahí estamos para colaborar de la forma, con nuestro voluntariado, que eso sí lo tengamos muy, muy claro, que todo el voluntariado para hacer cualquier actividad, por muy sencilla que sea, tiene que estar formado para dar la respuesta adecuada a la demanda que nos pide la sociedad. Eleodoro, esto puede valer, no solo estamos hoy hablando de la comarca que preside Eleodoro aquí en el Valle de Otavás, sino en cualquier otra comarca. Uno puede hacerse socio, puede colaborar con algún donativo X a lo largo del año y que a lo mejor hay personas que donan algo, pues en algún momento dado también es verdad que Curroja tiene las puertas abiertas, pero sí es verdad que Curroja, todo ese dinero que entra, luego se reinvierte en lo que hemos venido comentando, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Por un lado tenemos la cuota de los socios, que es una gran ayuda, porque al no tener una, digamos, dirección finalista, lo podemos diversificar a todas las ayudas que necesitamos. Y por otro lado, se pueden hacer actividades concretas para una ayuda, es decir, bueno, pues esta ayuda va a ir para alimentos, esta ayuda va a ir para transporte en excursiones a los mayores, esta ayuda va a ir para mejorar la situación de la uniformidad del voluntariado, que también es importante que esté debidamente acreditado y que la visión del voluntariado sea muy rápida y no fecha. O sea que las diversas recaudaciones que se puedan hacer, algunas son finalistas y otras no, pero siempre tenemos que respetar de que todos los recaudados se reinvierten en la sociedad y que Cruz Roja como ONG es una entidad sin ánimo de lucro y cualquier cosa que la gente quiera que justifiquemos está plenamente autorizado a acercarse a cualquier asamblea y pedir información de qué actividad estamos haciendo y a qué se están destinando esos recursos económicos que esta persona, bien a través de socios o con un donativo o con una campaña como la rifa del oro o un sorteo de la lotería de Navidad, etcétera, etcétera, cualquiera persona que esté interesada en saber dónde se está invirtiéndose dinero puede ir tranquilamente a cualquier asamblea y pedir la información que ahí se lo vamos a dar. Pues nosotros desde aquí le damos las gracias a Eleodoro González, el presidente de Cruz Roja en esta comarca del Valle de la Orotava que engloba los municipios de Los Realejos, Puerto de la Cruz y la Villa de la Orotava. Muchísimas gracias. En los próximos días, la próxima semana, seguiremos pulsando más opiniones. Estaremos por aquí, en este apartado, pues conociendo qué más cosas hace Cruz Roja y sobre todo con esos responsables o personas autorizadas que puedan contarnos ese día a día como hoy lo ha hecho el presidente en esta nueva temporada aquí en la radio, ya desde ahora y hasta junio del próximo año, pues comenzando aquí con todos los compañeros otra nueva campaña aquí radiofónicamente hablando. Hemos dejado atrás la etapa estival y ya nos centramos en lo que será este nuevo año donde iremos de la mano. Eleodoro, muchas gracias como siempre. Nada, muchísimas gracias a ustedes por la labor de difusión y cualquier cosa, aquí estamos. Un abrazo, gracias. Gracias. Adiós.